José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de Cruz Roja de Cajeme, mencionó que una lesión por el uso de piroctenia pone en riesgo la vida de los menores de edad. Es por ello que el jefe de socorristas recomendó a los padres de familia evitar la compra de cohetes para la celebración de Navidad y Año Nuevo. Afortunadamente no hemos atendido a ninguna persona, ya sea adulto o menor, por quemaduras de cohetes. Bueno, esperemos que la gente haga conciencia más ahora por el problema que se dio en Tultepec, en el Estado de México. Haga conciencia y en lo posible, pues les pedimos que no compren pirotecnia, que ha sido siempre nuestra postura. Y si lo hacen, pues que sea con precaución, que sea con mucho cuidado. Desafortunadamente son los menores quienes sufren por el uso de pirotecnia. Recordó José Luis Osegueda que en los últimos dos años han atendido varios casos de menores lesionados y este año 2016 espera que no se presente ningún servicio de emergencia. En lo que es la noche del 24 y lo que es la noche del 31, alrededor de seis o siete personas quemadas por pirotecnia. Esperemos que ahora en esta ocasión sea la excepción y no tengamos, o al menos la menos cantidad posible. Si lo hacen, que se tenga mucho cuidado, si se les compra a los niños pirotecnia, que sea siempre bajo la supervisión de una persona adulta. Y sobre todo, pues si se compra, que sean cosas pequeñas. Desgraciadamente ahorita, si tú vas a un puesto de cohetes, ya no son los cohetes pequeños o las palomitas que comprábamos antes. Son artefactos mucho, muy grandes. Debido al peligro de los cohetes que venden en los puntos establecidos y autorizados por Protección Civil, no se regula la venta de cohetes de gran peligro y los menores sufren las consecuencias. Te llegan a amputar una mano, un dedo, te llegan a quemar una cara, a vaciar un ojo, no sé. El daño es mayor lo que produce. Entonces, la recomendación es que se tenga mucho cuidado si es que se llega a comprar. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.